Quiero anunciar la convocatoria mundial que se hizo para poder acompañar un récord Guinness de Caporales 100% boliviano y esta actividad se está llevando en 58 países del mundo para poder demostrar que Caporales es 100% boliviano. Ustedes saben que en algún momento Perú, también Chile han tratado de robarnos esta cultura y por eso es que la OVDEFO y asimismo también el Ministerio de Culturas de Bolivia ha podido organizarse con diferentes instituciones a nivel mundial para poder demostrar que el Caporales es 100% boliviano. Vamos a invitar a todas las fraternidades, al público en general, a la ciudad cultural. El día domingo 13 a partir de las 14 se realizará la concentración, hasta horas 17. Este evento va a ser transmitido a nivel mundial, como decía el hermano también, en 58 ciudades alrededor del mundo. Con este evento se va a proclamar la danza 100% boliviana y invitamos al público en general, la entrada va a ser libre y gratuita en el predio de la ciudad cultural. Asimismo en este evento también se va a batir un nuevo récord Guinness, porque es la cantidad de ciudades que participan alrededor del mundo. Acá en la provincia va a participar la ciudad de Tilcara, que va a ser en el tinglado municipal de Tilcara. También la concentración va a ser a las 14 horas. En la ciudad de San Antonio, en la Plaza Central, en Perico, también en Plaza Central, y en la ciudad de Humahuaca, en el monumento de Humahuaca.